En el marco de los trabajos interinstitucionales tendientes a generar propuestas de nuevos modelos de inclusión de personas con discapacidad a nivel local, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, Elías Camargo Cárdenas, se reunió con representantes de la Fundación 11 en España. Durante su participación en el V Congreso Internacional del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica y del I Congreso de la Alianza Global de Ombudsperson Local, sostuvo un encuentro con José Luis Martínez Donoso, director de la Fundación 11, con Gregorio Sarabia, delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, con Lourdes Márquez de la Calleja, responsable de Relaciones Sociales y Estrategia de Fundación 11 y con Estefanía Mirpuri Merino, directora general de Fundación 11 para América Latina. Me reuní con la Fundación 11. Es un modelo de gestión muy exitoso, financiado pública y privada, donde se busca, y con mucho éxito lo han alcanzado, la inclusión plena y efectiva. Como persona con discapacidad visual, que tengo poco más de la mitad de mi vida viviendo con discapacidad, y en su momento sufriendo también la discapacidad, pues definitivamente anhelo que un día en nuestro querido México tengamos una institución para que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes con discapacidad que vienen detrás, pues tengan cada vez un piso más parejo y puedan acceder en igualdad de condiciones a oportunidades de desarrollo en el ámbito educativo, en la salud, recreativo, político y por supuesto la gran aspiración de todas las personas. Camargo Cárdenas reiteró la disposición del Organismo Protector de los Derechos Humanos de Baja California Sur de colaborar con las instancias municipales, estatales y federales en actividades, planes y programas que materialicen los derechos humanos plasmados en leyes, tratados y convenciones para promover la inclusión y participación real y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.